y esto encaja o qué y nada mañana me tienen que llamar a ver si lo puedo dar de baja ya porque se me ha pasado la fecha pero al ser por lesión sabes yo que sé digo es que macho yo quiere hacerlo pero es que es infumable dios me hago daño así que pues no sé a ver la gestión de cables de atrás va a ser un mierdón ya os aviso es lo que hay haber estudiado porque como hay tantos ventiladores hay muchísimos cables pero muchísimos y no es no me apetece ponerme con todos ellos a ordenarlos no lo hago ni con mi ordenador principal lo voy a hacer con uno que no para mí pues no vamos a sinceros pero hay que empezar a ir de puta madre todo igual lo que por detrás que es donde no se ve pues nos va a estar ordenados sin más vale todos conectados vamos a poner la tapa vale iba a decir hostia no tiene detrás rejilla para la fuente y sí si no sería una cagada pero está bastante bien la caja me está gustando lo único de la chapa que era raro pero bueno supongo que simplemente es otro sistema al final ya he pedido por cierto otro disipador este lo toque devolver en gestión la devolución y he pedido otro así rgb de no sé qué marca es pero así sencillito no tiene mala pinta tampoco necesita mucha cosa un 3600 para disipar no es algo que se caliente mucho sabes para ver estos cuatro son los de cristal de adelante vale y yo estaba buscando que van los del lado aquí estás como bien nos queda poco ya lo que me gustaría probar la 1070 ti a ver si funciona porque el chaval que es que se la compré era un chino y me dijo a probar la gráfica funciona y yo no aún no porque me preguntas si funciona no debería vamos a poner solo uno porque pasa muchas veces que lo cierras todo de puta madre y algo no funciona y tienes que volver otra vez me falta aquí la rejilla no habrá sido el puto gato verdad porque esta rejilla estaba vale no está aquí casi la mato no se cayó se cae y mi cambio vale a ver esto por aquí vale justo he estado con mi amiga esta que os he dicho que se montó el pc y que hemos ido juntos al gimnasio y tal y le digo mira van a salir en el vídeo y dice así que guay lo veré y pondré un comentario y le digo vale vale por un comentario y que y pon soy yo la del la del montaje al final no es tan difícil los animo a todos a montar algo así pondrá estará gracioso está guapo la verdad que está bastante guapo mierda es vuestro ventilador de abajo al revés estaba controlando ahora que estuviesen todos bien pero no no están bien se fuiste al revés esto me pasa por estar pendiente de la cámara claro están todos sacando aire los nueve sabes ay 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 estas son cosas que pasan pero bueno así charlamos más qué más podemos charlar tengo pendiente hacer un vídeo bueno tengo varios pero hay uno de hardware que quiero hacer que es sobre componentes sobre qué componentes no debéis comprar en 2024 por ejemplo evidentemente todo tiene un precio todo si te lo encuentras a buen precio te lo compras como por ejemplo vale se está quedando sin batería por eso no gira porque me extraña que no tenga fuerza la 1070 ATI hasta que os he enseñado quién compraría esta gráfica hoy en día para 2024 nadie ¿no? prácticamente como sufre es que todavía no la he cargado nunca desde que la compré hace 4 o 5 años es la hostia pues quién se la compraría ¿no? pues depende del precio ¿60 euros? pues sí oye si quieres para un PC sencillito ¿por qué no? pero de normal claro si te metes en Wallapop puedes encontrar todo tipo de precios ¿no? pero hablamos de comprar cosas nuevas cuáles tienen sentido y cuáles no ¿sabes? entonces yo tengo bueno tengo que hacérmelo ¿no? pero más o menos en la mente tengo un listado de cosas que no merecen mucho la pena ya como por ejemplo puede ser que esta mañana ha habido un ejemplo perfecto nadie debería de comprar a día de hoy una 30-60 ¿por qué? dirás porque la 40-60 cuesta lo mismo cuestan las dos cuestan 320-330 igual la 360 o sea la 30-60 cuesta 10 euros menos pero la 40-60 rinde un poco más tiene TLSS3 Frame Generator que le viene muy bien justo a esa que rente entre comillas poco entonces pues no deberías de comprarla en 2024 pero esta mañana por ejemplo ha habido una oferta que he dicho con este precio sí y he puesto de hecho he puesto no es que ni hablar es que he mezclado puesto y he hecho he hecho un presupuesto hiper económico porque ha salido una oferta de la 30-60 de 12 gigas no la de 8 evidentemente a 269 euros claro 269 estamos hablando de 80 euros menos una 40-60 eso ya es un dinero estamos hablando de un 35% igual del coste es una tercera parte joder ahí sí lo juntas con un por ejemplo el presupuesto que he hecho hoy era un Ryzen 5 4500 de 12 hilos a mis apresesados me gusta porque vale 79 euros y va de puta madre es como como este más o menos como un 3600 ahora y estamos en 79 euros y he cogido ese una placa B450 sencillita de 60 70 euros porque habían de 60 pero eran de 2 slots de RAM y por 10 euros más tenías 4 slots de RAM y la placa tiene un poco mejor pinta no mucho pero un poco mejor también había otras de unas H510 que sería una generación superior la última ahí pues debería de conectarlo porque es que no tira y a mano me voy a dejar los dedos vale sí tengo un cable aquí al lado os sigo contando de mientras pues le he puesto la placa esta B450 de 10 GB de RAM a 39 euros unas Fury de estas típicas qué más una fuente que está muy bien y es muy baratita para montajes así súper económicos es una Aerocool de 550 pero lleva un cable de 6 más 2 pines para gráfica que muchas fuentes baratas no lo llevan sabes mira me hablan por cual la copa oral entonces le he puesto esa fuente que está a 27 euros de oferta está súper bien a ver si carga correcto ah pero si carga no funciona la madre que me parió bueno lo miramos ahora dejamos un momentito me preguntan si está disponible el producto pero no sé cuál es como estoy utilizando el móvil como con todo el remoto no puedo verlo que se espere oye qué más le he puesto una caja talios que ha salido hoy bueno ha salido yo la he visto hoy y tenía muy buena pinta por 36 euros una talios así con cristal templado normalmente cuando cuestan 30 y pico euros suelen ser gama muy básica sabes si muchas veces no es ni cristal templado es es plástico pues no esta era cristal templado cimatalius que no es mala marca y muy bien total el pc eran 559 euros oye un pc con la 30 a 60 y un racing 5 o sea de putísima madre a mi me ha gustado mucho este presupuesto yo soy madre de presupuestos más económicos joder pues no está duro normal que le cuesta el cacharro es que te deja las manos si lo haces así no soy muy fan de hacer presupuestos de 1500 o 2000 pagos no sé me parece que son mucho menos accesibles a la gente y que no la gente lo verá y dirá sí muy bien me lo pagas tú en cambio si pones uno de 600 800 alguno de 1000 o 900 y pico así para 1440 80 fps o 1800 144 creo que tiene más salida a la gente le interesa más sobre todo la gente de la TAM que suele costar todo más caro ¿sabes? y tiene menos recursos ahora que no tengo prisa voy a poner mis guantes que quedan todos guapos encima con la camiseta negra parece más pro ay madre mía Gato encima de la mesa no me mola que estés cuando estoy trabajando como hagas algo igual te llevas una patada voladora giratoria sí, sí mírame así con esa cara eso es bájate lo has entendido muy bien también está el tema de el de siempre que es uno de los comentarios y excusas que más veo de la gente cuando se hace un presupuesto y pilla un i7 un Ryzen 7 un i9 Ryzen 9 y le dices oye bro no perdón eso no porque sería yo aquí lo dice y yo no digo bro tengo una edad casi 40 años tío me cago en mi vida gato ¿qué haces a lo de la gráfica? se está restregando con la 1070 no desde ahí no se ve no se ve gato no mía uno pues cuando se compran un bicharraco de estos le dices ¿para qué te compras esto tío? su contestación su contestación suele ser para que me dure más años bro el bro ahí queda y se gasta un dineral pensando que si en vez de no se un i5 de seis núcleos más ocho como puede ser un 13.600k que es un pepino o en vez de un 5800x que tiene ocho núcleos en vez de eso se compran un i9 que tiene ocho núcleos igual pero 16 núcleos más de bajo consumo se piensan que el envase que dure más años y dime tú a mí qué mierda van a hacer de seis núcleos de bajo consumo en el gaming luego pones el MSI afterburner ves lo que están haciendo esos núcleos y ves que no están haciendo nada que si haces pruebas y los desactivas el rendimiento no baja es literalmente el mismo es que te pones a hacer el Discord y cosas en segundo plano y te ayuda lo has comprobado o lo dices por suposición yo sí lo he comprobado he hecho pruebas con el 13.700k de ocho núcleos más ocho digo voy a hacer un test de un juego teniendo abierto Discord música páginas de de builds del LOL por ejemplo y alguna cosa más que tiene por ahí algún programa más he hecho pruebas he cogido he desactivado los cores de bajo consumo y he hecho la misma prueba y el resultado ha sido el mismo y aunque antes pusiera que están al 30% de uso 40% los cores individuales de bajo consumo digo que están haciendo es que no están haciendo nada es absurdo tío es absurdo pensar que ya os digo tengo un un reel que tiene 100 y pico mil visitas ya o más cuando digo no compres un i9 para jugar no va a hacer que te dure más años y hay un montón de peña tirándome hate hay muchos que me dicen no no si es que tienes razón con un i5 ya te vale para jugar y hay otros que me dicen bro no tienes ni puta idea de hardware loco uno me dijo no se me olvidará creo que ya lo comenté una vez uno decía bro el i9 para jugar es mucho mejor que el i5 le digo así dime por qué define por qué defiende tu respuesta dame un argumento y me dice pues es obvio porque tiene más potencia de computación digo sí qué parámetro dice si tiene más potencia de computación digo a ver si por lo menos sabe de lo que habla y me va a decir pues los gigahercios o la memoria caché o algo así que ahí tendría en parte razón pero al final no influye prácticamente nada en los juegos ahora que no hay pruebas escucho un ruido raro ahora que no hay pruebas del i5 contra el i9 de la misma generación y la diferencia es mínima no merece la pena pagar prácticamente el doble por el i9 que por el i5 pero no se quedó en eso tiene más potencia de computación yo les intenté explicar en ese vídeo que un i9 es como comprar me falta tanto arnella como puede ser hasta ahí intenté explicar en ese vídeo en ese reel que vosotros acordaréis del vídeo completo en youtube intenté explicar que un i9 en comparación con un i5 es como tener un coche el i5 que te sirve para el 95% de las veces te sirve para llevarte a ti y a tus amigos y un i9 es como un autobús es lo mismo misma potencia mismo motor pero tiene más plazas lo vas a usar algún día sí igual le dices todo el mundo veniros aquí que como tengo un autobús os puedo llevar a todos pero el resto pero el resto de días que tú vas a trabajar y todo que te sirve tiene un puto autobús evidentemente un autobús tendría muchos más problemas de aparcamiento y de todo pero dejando ese tema aparte el coste es mayor ¿sabes? consume más todo más tienes que enfriarlo más también y la gente no la gente decía tío estás totalmente equivocado en tu en tu análisis zonología la comparación correcta es el i5 es un coche normal un turismo y el i9 es un deportivo con más motor y mucho más caballos digo el problema es que no es así que pensáis que sí pero no lo es son los mismos núcleos del i5 que del i9 la diferencia es el número de núcleos hace años sí que eso era diferente y un i5 tenía unos núcleos y el i7 y el i9 bueno el i7 no había y el i7 tenía unos núcleos con más mononúcleos porque eran los mismos cuatro núcleos cuatro hilos o cuatro núcleos ocho hilos igual los dos pero más mononúcleos el i7 ahí te lo compro pero ahora mismo no ahora mismo para nada pero ellos pues bueno son bros vale entrando aire sacando aire sacando aire correcto ahora hay que hacer la prueba de si se enciende que me da a mí que igual a la primera no arranca no sé por qué pero siempre yo tengo la desconfianza de igual no arranca igual por la duda esta que tenía antes de los cables el SPDIF y todos estos no el SPDIF no el power led y tal a ver cable de corriente aquí estás es que quiero ver cómo quedan las lucecitas que está bonito tiene que molar bastante tenía muchas ganas yo de montar una caja de estas de este estilo ahora sí que se vea bueno de todas maneras tengo que acercarlo porque el enchufe está ahí enchufado vamos allá chan chan no arranca lo de la fuente siempre pasa lo de la fuente vamos let's go arrancó qué bonito cuánto aire y ahora la gracia porque así en blanco está curioso está bonito en verdad let's go si lo podéis ver así entero está guapo ¿no? es go vamos a cambiar con el mandito no va el mando tiene pila igual no vale con los guantes no puedo vamos a ver esta mitad de cierre nunca se ve como uno ahora sí, sí tiene pila pues no me hace mucho caso otra cosa no pero ventilado va a estar un rato no, no funciona el mando sí que funciona apagado ojo para la noche y el RGB como se pone así en plan ARGB porque yo sé que es ARGB ¡eh! esta está guapo cabrón ahora sí, ¿no? it's god le falta el disipador de la CPU quedará más guapo si es RGB ¿no? ¿tiene alguno más si es RGB? bueno rarete es demasiado este está guapo yo estoy viendo a través de la pantalla del móvil no lo veo en persona o sea, el ventilador se puede regular hostia la velocidad escupido y todo la velocidad de los ventiladores con el mando se controla loco mira se han apagado de hecho hostia hostia se ha escuchado un sonido como que de suicidio extraño que raro tío más luz o menos luz también no sé bueno al final es toque de al mando y entender lo que hace a mí esto es para fijar el RGB está guapo muy bonita ¿verdad? pues nada gente hemos terminado esto ahora así queda guapo como toma pero no me cambies el RGB o de puta pues nada hasta aquí la hora de hablar ha sido más larguita imagino no sé cuánto va a quedar pero esto yo llevo dos horas aquí montando en total recortaré algunas cosillas imagino pero bueno espero que os habéis pasado bien os gusten las charlitas un vídeo de tranqui de chill como digo y haremos más horas de hablar pero en el sofá rojo que sé que os gusta vale pues nada a chupar la gente adiós